Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Eficiados! ¡Vamos! ¡Este es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síguelo bailando, síguelo bailando! ¡Vamos! ¡Mira nomás qué chula de ambiente seguimos bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!